La inversión es de más de 3 millones de pesos, estamos hablando de casi 4. Esos surgieron de fondos que envió la Nación para este proyecto y fondos propios. En cuanto a la matrícula, hace 3 años aumentó de 300 al año a 900 ingresantes. Ahora está en una... estabilizada entre 500 y 600 estudiantes al año. La carrera tiene más de 60 años y nunca tuvo un espacio propio. Aún así, como planteé en el discurso, el colectivo de docentes y de estudiantes y demás se mantuvieron con una identidad muy fuerte. Y eso ha posibilitado que la universidad, después de casi 3 años de gestión, hoy pueda inaugurar un edificio exclusivo para la escuela de enfermería, que está creciendo en matrícula, que brinda un servicio importante en la formación de profesionales de la salud, cuya demanda es cada vez mayor en el país. Así que, bueno, de alguna manera estamos saldando una deuda histórica y abriendo un capítulo hacia el futuro de una sociedad mejor, con mejores profesionales y, bueno, con un espacio que ahora sí pueda nuclear con todas las condiciones y la dignidad que merece a los profesionales de la enfermería de nuestra universidad, que son de los más antiguos en la formación de enfermeros en el país. Y al mismo tiempo estamos honrando a Rosa Pedros, cuyo nombre lleva este edificio nuevo, que es una pionera en la educación de enfermeros, no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica.